Así que esta es Lara Sí, la doctora Lara Aranguren, encantada Felipe Van Horset Doctor Felipe Van Horset, el gusto es mío Extranjero, de muy lejos Me recuerdas tanto a tu madre, la bella Raquel ¿Cómo usted conocía a mi mamá? Y tanto, fuimos a la universidad los tres juntos ¿En serio? ¿A mi papá no le gusta hablar nada acerca de ese periodo? Bueno, es que nos conocimos realmente poco y hablamos en pocas oportunidades Pero qué raro tú por aquí, hija, ¿qué haces? Ay, perdóname papá, perdóname por no haberte avisado Se me ocurrió venir a entrevistar a los pacientes para mi programa Ah, por supuesto, por supuesto que sí, sí Y no tienes que pedir permiso Bueno, estaba despidiendo al doctor Van Horset porque ya necesita marcharse Ah, bueno, muchas gracias papá Y con permiso y mucho gusto en conocerle ¿Nos vamos, JC? Hasta luego Hasta luego Te veo, vaya Sí, mi vida Tal vez sea hora de que sepa quién es su verdadero padre Primero tendrías que hacerte una prueba de ADN para demostrarlo Bueno, tal vez sugerirle a Lara que se la haga Quiero decir que nos la hagamos No te atrevas a acercarte a mi hija Temes que el resultado te sorprenda Lo siento, pero tengo que trabajar Vine para quedarme Y esto apenas está empezando Eso es también No te atrevas Allủ El